Metroid es una de las franquicias con una historia de estudio, tal es el caso que luego de casi 20 años, estamos aquí para hablar de un juego cancelado desde hace tiempo, pensado en su momento para ser lanzado en el Nintendo DS. Yoshio Sakamoto regresa en conjunto con Mercury Steam para continuar con aquello que quedó incompleto, presentando el regreso de la waifu suprema. Sin embargo, con tantos años de espera, es justo que determinemos si estos lo valieron y desde luego, saber si Metroid Dread vale tu dinero, porque los precios de Nintendo en México están de pensarse. Y no, chamacos, emularlo no es una opción, pero me estoy adelantando. El juego nos presenta a Samus Aran tras los acontecimientos de Metroid Fusion, lo que convierte a Dread en la quinta entrega de la franquicia. El planeta ZDR se encuentra invadido por el parásito X, por lo que la caza recompensas debe intervenir, no sin enviar unas máquinas llamadas EMI para explorar el entorno. Estas se vuelven en nuestra contra y también un maldito dolor de cabeza. Ya me dará a entender más adelante. La historia del juego es interesante, explorando distintas zonas del planeta en busca de respuestas, pues al inicio serás atacado por un ser muy poderoso llamado Pico de Cuervo que drena todas tus habilidades, lo cual sirve de excusa clásica para así progresar en la historia encontrando ítems y demás que nos vuelven aún más poderosos. Este tipo de mecánicas me gustan por lo que presentan al jugador. Son un reto que te dicen en la cara que estabas arriba, te tiraron y es tu deber regresar al mismo nivel, pero volverte aún más poderoso. Una motivación simple pero que se adapta perfecto al género metroidvania del juego. Hablando más de la trama, sí tengo que decir que progresa de forma interesante con secretos por revelar, terminando con información que afecta el futuro de la franquicia y revela algunas cosillas que ya habían quedado pendientes. Sin embargo, tengo un detalle con la narrativa, pues el avance de esta se hará en mayor medida a través de Zordon que nos contextualiza sobre la situación y conforme recopí la información te la irá soltando en diálogos largos. De vez en cuando hay alguna cinemática que te complementa lo que te están contando, pero nada del otro mundo. En parte, esta decisión tiene sentido, porque de acuerdo con la premisa, el planeta donde nos encontramos está ausente de vida inteligente, salvo algunas excepciones, por lo que se entiende que no interactuemos con muchas criaturas. En parte, ayuda a la atmósfera del juego, pues como tal, el nombre lo indica, sientes miedo o tensión al estar solo contra el mundo. Por si no fuera poco, se busca cerrar varios arcos que se presentaron en el pasado para de esa forma, aquellos que esperaron durante tanto tiempo no se sientan defraudados. Un detalle también que me pareció interesante es que al inicio te dan un resumen muy simple pero efectivo de donde se encuentra posicionada la historia de la franquicia para el inicio de Dread. Y está bien presentado porque con este se busca acceder a público nuevo que jamás ha tocado la saga Metroid. Claro, sin contar todos los detalles, pero funciona en cierta medida. Sin embargo, lo importante viene con el gameplay, el cual como se habrán dado cuenta, es en dos dimensiones, con un lavado de cara que le sienta bastante bien a la saga. Aunque no es algo que apantalla en la actualidad, incluso para la Switch, funciona bastante bien. Nos encontramos con Samus en el planeta ZDR, el cual estará plagado de criaturas lugareñas que nos atacarán apenas nos vean. Para defendernos tendremos el cañón de energía y los misiles, los cuales hacen más daño pero cuentan con carga limitada. Eso sí, no será difícil encontrar munición en ninguna parte, ya que algunos enemigos la sueltan apenas los derrotes. Además, se agrega un parry que si prestas atención, podrás usar cuando los enemigos generen un brillo fugaz, el cual será tu oportunidad para responder y aprovechar con un disparo certero. Funciona de maravilla en especial por recompensar al usuario con municiones y vida extra. Y en el caso de jefes, hasta puedes desbloquear secciones que hacen aún más espectacular el combate. Bien ahí. Hay que tocar el diseño de niveles, el cual para un juego de este género podríamos decir que es el protagonista. Personalmente, nunca he sido fanático de los metroidvanias. Sin embargo, con este sí que tuve toda una experiencia. Tal cual, los tropos del género se mantienen, te encuentras en una sala inaccesible y debes buscar alguna herramienta que te permita avanzar. Sin embargo, acá debo señalar un detalle que me agradó y a la vez no. Sí, sentimientos encontrados. Hay momentos en los que te encuentras con un ítem, lo pruebas, te adaptas y sin necesidad de sentirte perdido de nuevo, te encuentras con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. La sensación de perderme en el mapa fue muy poca. Y eso que hablamos de un mundo bastante grande con distintas secciones, lo cual termina quitando un poco el chiste a la exploración. Pues pareciera que el juego es más claro de hacia dónde debes ir. Sí, esto quiere decir que la experiencia se está comunicando contigo de forma precisa para que sepas cuál es el objetivo. Sin embargo, siento que pierdo un poco el sentimiento de que estás en un lugar totalmente desolado. Me dan a entender que este detalle se trabajó así por el nuevo público que podría llegar al juego, y siento que le quito un poquito el chiste, pero se entiende. Ignorando eso, me agradó la forma en la que se las arreglan para ponerte un obstáculo enfrente en cualquier parte del escenario, porque avanzas poco y ya tienes un nuevo estilo de puerta que te impide avanzar, lo que te obliga a buscar, en las cercanías, algo que te ayude para poder seguir. Y ese es otro punto importante, para motivarte y no dejar el control, eres recompensado constantemente con ítems que te revelan que sí había una manera de poder pasar a un lugar específico. Además, si prestas atención, te toparás con objetos que aumentan la cantidad de cohetes que puedes llevar o aumentarán la barra de vida máxima. De esa forma se premia al jugador que explora y lo incentiva a continuar avanzando. Por otro lado, la movilidad está muy trabajada para que sientas un placer al ver cómo reacciona tu personaje a tus órdenes, sumado a un grupo de animaciones y físicas que juegan en conjunto, para entregarte una sensación de juego espléndida. Pero esto no es nuevo, así que ¿qué hay de nuevo ahora? Bueno, comencemos con los EMI, máquinas invulnerables a nuestros ataques básicos. Estos cuentan con diferentes habilidades. O eso dicen, porque la verdad solo me percaté de tres distintos, pero a lo mejor es que yo estoy ciego, disculpen. Estas cosas no serán dañadas por ningún arma de nuestro arsenal, así que la única forma de avanzar será escabullirnos sin que nos escuchen o vean. Y ahí de ti se te topan, porque tenerlos enfrente es prácticamente un insta-kill. Bueno, más o menos, porque habrá casos en los que se te va a permitir realizar un parry para escapar, pero no seas mamón. El juego te da una milésima de segundo para realizar este counter, así que vas a quedar como baboso el 99% de tus intentos. Los encuentros con estas máquinas son sumamente tensos, pero a su vez, cuando les agarras la onda, los últimos tres, aunque tengan habilidades tochas, como escuchar a través de las paredes, dejan de sentirse tan tenebrosos. Más porque sabemos que sí hay una forma de derrotarlos. Para ello, tendremos a un grupo de jefes cíclope que nos otorgan un poderoso cañón, con el cual podremos matar a un Nemi, que nos van a estar esperando afuera, pero ojo porque solo tendremos un disparo y ya. Acá Metroid Dread hace un uso inteligente del escenario, pues no solo se trata de sobrepasar la máquina ya, sino que debes encontrar a la criatura que te otorga el cañón necesario para destruir al Nemi y luego explorar a máxima velocidad sus dominios para encontrar una ventana útil para poder derrotarlo. No lo negaré, es muy satisfactorio deshacerte de esos malditos y hasta eres recompensado con una nueva habilidad. Aunque también hay que decir que a la larga se notan un poco repetitivos. Son siete, ya te imaginarás. Otro detalle hablando de repetitividad son los jefes. Ojo, hay algunos que sí son únicos y no tengo problema con ellos, hasta ofrecen batallas espectaculares y vistosas, que requieren de mucha habilidad y ¡Dios! ¡El jefe final se la volaron! El problema es que llegando a los compases finales de la historia, Samus debe enfrentarse al mismo tipo de mini jefes como cuatro veces seguidas. La primera está bien, pero una vez les agarras el truco, dejan de sentirse como un reto y se convierten en un estorbo para alargar el juego. Por suerte, los combates únicos sí son satisfactorios, teniendo que aprender patrones de ataque, saber qué habilidad utilizar en un momento determinado y de esa forma no acabar con Samus encuerada en frente de la pantalla, lo cual creo que no está malo, ¿sí? Son batallas frenéticas donde en varios momentos tendrás que tener un ojo en el gato y el otro en el garabato, pues estos te atacarán de frente pero contarán con alguna molestia temporal que te obligará a prestar la atención al otro lado del escenario. Todo lo mencionado en conjunto hace que la experiencia sea más que agradable, con todo tipo de sensaciones y sistemas distintos los cuales puedes explorar. Sí, tiene algunos fallos, pero me da la sensación de que estos son menores en comparación a los aciertos, que son mucho más importantes. Ahora, hablando del apartado técnico, quizá a algunos no les impresione un 2.5D, de hecho yo estaba incluido, pero a mí me terminó encantando. No es lo más potente que hemos visto en la Switch, mucho menos, pero tampoco es que busques serlo. Muestra colores, escenarios y diseños muy trabajados que te adentran de inmediato en la atmósfera del planeta ZDR. Además, corre a unos agradables 60 frames por segundo, lo que como sabemos es muy importante cuando se habla de movilidad. Ahora, quiero tocar el tema de la emulación que saltó en estos días. Como algunos sabrán, el título soltó una controversia cuando Kotaku lanzó un artículo hablando sobre cómo era posible emular este juego y un comentario muy poco profesional si me lo preguntan. Acá debemos dejar clara una cosa. La emulación es necesaria para preservar joyas del pasado de los videojuegos a las que ya no tenemos acceso en la actualidad. Sí, incluso yo los utilizo para los videos de diferentes versiones para capturar gameplays, pues me es imposible hacerlo de otra forma. Acá el debate de las personas fue respecto a lo que se hizo con un título recién lanzado. En primeras hay que decir que este conflicto no es exclusivo de Metroid Dread. Personalmente me parece que emular un videojuego durante la vida útil de la consola en la cual fue lanzado sí se puede considerar piratería. Afecta las ventas del título y posiblemente que se hagan más juegos de esa franquicia, ya que con eso le jodes el trabajo a los desarrolladores también, no solo a los hombres trajeados que tanto criticamos. Sí, son unos descarados, pero en el caso de los desarrolladores, son personas como tú que se ganan la vida en el día a día y sufren en varios casos hasta de explotación laboral. Actualmente yo no estoy a favor de emular juegos o piratearlos, ya que le agarré cariño y respeto a la industria de unos años para acá. Tampoco me voy a ser el santo, he consumido piratería, lo admito, pero hoy soy consciente de las consecuencias que puede traer consigo. Al final la posibilidad está ahí y es ridículo pensar que con decirlo la gente lo va a dejar de hacer. La decisión al fin y al cabo es tuya. Así como yo puedo exponer lo anteriormente dicho, habrá personas que dirán que es que es una empresa multimillonaria y que eso justifica totalmente que les tengamos que robar. Ya saben, porque el chiste de la humanidad es jodernos entre nosotros, por supuesto. En fin. Metroid Dread es un buen juego. Cuenta con un gameplay pulido, mecánicas que funcionaron bastante bien y aunque cuenta con problemas como todo producto, no arruinan su experiencia en lo más mínimo. Quizá pudo ser más largo, puesto que las 10 o 12 horas que me duró terminarlo me dejaron con ganas de más, pero son horas que en sí, claro, valen la pena en todo momento. Pero, precaución acá. Si no te gustaban los Metroidvania de antes, la verdad es que dudo mucho que este tenga algo que te termine gustando. A mí personalmente no soy una persona muy adepta al género y terminé encantado, pero dependerá de cada quien. Si lo anteriormente expuesto te convence, láncate sin problemas, créeme que te la vas a pasar muy bien. En cambio, si eres fan de Metroid, sin duda vale tu dinero. Es que fe, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Me chingues la madre! ¡Son dos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!